Ahí se duele, ahí se cae otra botella ahí, ¿no? Se supone que cae posteriormente. Coge la botella y la lanza. Muy bien. Va por otra botella y la saca del campeonato. Muy bien. Mira el público un poco. ¿Quién ha sido el saldaje que ha lanzado esto? Le sacan a Tiuso, le sacan tarjeta amarilla a Messi en el acta. Vamos a ver el acta porque se ha reflejado tanto el botellazo como porque le saca tarjeta amarilla a Leo Messi. Vamos a empezar a verlo.